¿Qué es la provincia más sana del Perú? 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 Señor director, venga usted para acá ¿Qué es lo que pasa, señor supervisor? Señor director, ¿cómo es posible que en este colegio suceda esta desgracia? Yo le pregunto a este alumno quién mató a Atahualpa Me dice que no ha sido Le pregunto al profesor Y este tarado me garantiza de que el alumno no ha matado a Atahualpa Usted que me contesta, señor director Y al director le dice Un momento, señor supervisor En este momento yo voy a solucionar este problema Voy a cerrar las puertas del colegio, carajo Y nadie sale hasta acá para que el criminal te ha matado a Atahualpa ¿Qué es la provincia más sana del Perú?